El 5 de julio de 1946 fue un día que revolucionó la moda y se convirtió en un símbolo de liberación femenina ya que en esta fecha se presentó el primer bikini en todo el mundo cuando louis real presentó en sociedad el primer traje de baño de dos piezas sabía que iba a generar un escándalo pero seguramente jamás anticipó el cambio radical que se venía en el mundo de la moda a principios de la década de 40 este ingeniero automotriz heredó el negocio de lencería de su mamá asentándose así como diseñador de ropa en parís ese ingeniero un día paseando por las playas notó que las mujeres se enrollaban los bordes de sus trajes de baño para poder broncearse mejor inspiración que lo llevó a crear una prenda con el abdomen descubierto si bien hay antecedentes similares usados por atletas femeninas de la antigua grecia y la alta edad media pero estos estaban relacionados únicamente con el deporte y no destinados al baño la oportunidad de louis estaba a la vista él confesionó una prenda que constaba de cuatro triángulos dos para cubrir los pechos uno para la parte superior de los glúteos y otro para la zona peli realizados con sólo 76 centímetros cuadrados de tela con estampados de periódico y el 5 de julio lo presentó al mundo el desfile pautado en la pileta del hotel moriton casi debe suspenderse porque ninguna modelo profesional se atrevía a lucir la nueva prenda en público el diseñador terminó recurriendo a michelle bernardini stripper del casino de parís quien le advirtió que el evento iba a ser una bomba más potente que la que cinco días antes el gobierno de eeuu había detonado en el atalón bikini un conjunto de pequeños arrecifes de las islas marshall en el océano pacífico donde se realizaban pruebas nucleares de ahí el explosivo nombre que adquirió el traje de baño de dos piezas en celebración a este acontecimiento cada 5 de julio se festeja el día mundial del bikini una prenda que al principio escandalizó a la sociedad que tuvo que hacerle frente a las protestas del vaticano y la prohibición de su uso en países como españa italia y bélgica el bikini logró popularizarse en la década de los 70 gracias a las figuras como bridget barton marily monroe y jean fonda quienes posaban frente a los fotógrafos sin tapujos y en algunos casos como el de barton sin la parte de arriba de su traje de baño así el bikini lleva más de 75 años revolucionando la moda con sus diferentes versiones estilos tamaños telas y colores